Hoy tengo una clienta y me voy a maquillar aquí rapidito mientras vamos hablando Ahorita no me estoy colocando tantas cosas en la carita como antes por el embarazo Porque hay cremas que tienen como un ingrediente en especial que por ahora no me acuerdo Le hace daño a la bebé Entonces me estoy colocando una sola cremita Lo que quiero aquí es rapidito taparme Taparme las ojeras que es lo que más tengo ahorita Ponerme este rubor Ya lo he mostrado muchas veces, a mí me encanta Y ahora polvito Me voy a colocar este hidratante de labios que es súper bonito y trae color Si quieren que sus labios se vean naturales rositas, este es el indicado Sí, parece un poco raro pero estoy mudando pestañas y estoy pelona Pero yo sé que en unas semanas van a volver a salir Y bueno, así vamos con nuestra panzis Así Parece barriga cervecera A subir la licra acá arriba Estamos listas Creo que ya llegó la clienta Un besito, nos vemos en el próximo video Bye